Bueno, yo creo que esta reunión tenía mucho sentido en las actuales circunstancias y era conocer cuál es la postura de la plataforma, nos la han trasladado y nosotros como ayuntamiento le hemos dicho lo que hemos hecho hasta ahora. Como todos sabéis, se aprobó en pleno hace unos días una moción de apoyo incondicional a la Universidad de Jaén y especialmente al campus científico-tecnológico de Linares, porque es lo que más nos afecta como ciudad en la que pusimos de manifiesto la importancia que tiene este campus en esta ciudad y la UJA y la universidad en general en la provincia, porque al final la aportación que hace el desarrollo económico de la provincia para nosotros es básica, le hemos manifestado nuestro apoyo y queríamos escucharlo, cuál es su pensamiento, cuáles son sus sensaciones, por qué están preocupados y al final están preocupados exactamente por lo mismo que nosotros, que es porque la universidad no pierde financiación, todo lo contrario, que tenga una financiación adecuada a su crecimiento y que consigamos que esta suspensión que hay ahora mismo y esta voluntad de consenso que nos han trasladado, pues que desemboque en que la universidad de también. Yo no diría que se tenga que sentir cómoda con esa financiación, sino que sea justo lo que tiene que recibir. Creo que esa es la postura que nosotros hemos trasladado como ayuntamiento, pero ellos explicarán un poco por qué están intranquilos. ¿Qué vuelvo a decir? Creo que esa intranquilidad por la situación de incertidumbre que tenemos, pues la tenemos todos. Pero de verdad que nosotros confiamos en que si los rectores han llegado a un acuerdo de suspensión y de ponerse y sentarse en una mesa a trabajar sobre un nuevo modelo, pues que eso sea así. Y tenemos que confiar en ello y le hemos trasladado que igual que está la plataforma, igual que estamos, yo creo que toda la provincia, estamos expectantes para ver qué es lo que ocurre y seguir reivindicando que la universidad de Jaén es básica para el desarrollo de esta provincia. Pero que también nos expliquen ello un poco qué es lo que nos ha trasladado. La sensibilidad que ha tenido hacia nuestras reivindicaciones, que también si en el caso de que sea necesario, pues nos ha dicho que nos acompañarán. Esperemos que esto no lo sea, pero si lo es, pues será así. Y a este respecto, bueno, pues nuestra gran preocupación es por la Universidad de Jaén, por los campus de Jaén y de Linares, que tienen que respetar tanto la Junta como las demás universidades que tengan su crecimiento natural, porque cualquier organismo colectivo tiene su crecimiento natural. Una gran preocupación debido a las incertidumbres que existen en torno a la financiación de la universidad en general y en particular de la Universidad de Jaén. Consideramos que lo que está aprobado en Boja, que está aprobado, que es una base de un modelo, que son, a todas las luces, bueno, pues dan lugar a una injusticia importante en torno a la financiación de la universidad, en particular con la Universidad de Jaén. Y frente a eso lo que tenemos es un acuerdo que no ha, un documento que no ha sido firmado por nadie y que, bueno, pues da lugar a bastante incertidumbre, que da lugar a…, es la base de nuestra preocupación. Tenemos mucha preocupación, insisto, sobre ese modelo de financiación, porque las consecuencias pueden ser terribles. Puede ser que se esté jugando un poco aquí a aprendiz de brujo y se esté jugando con unos parámetros, con un modelo de financiación que pueda dar lugar a una reducción considerable en la estructura de la Universidad de Jaén, que afectaría no solamente al campus de Jaén, de la Lagunilla, sino también, posiblemente en particular, al campus científico-tecnológico de Linares. Esa es nuestra preocupación, eso es lo que hemos intentado, lo que hemos estado tratando en esta reunión con el alcalde, al que insisto en el agradecimiento y su buena predisposición para establecer esta reunión, para atendernos. Creo que estamos alineados, estamos en la misma línea, compartimos esa preocupación y, llegado el momento, compartiremos esa…, esperemos que no sea necesario, pero compartiremos esa determinación para defender a la Universidad de Jaén. Mantendremos, intentaremos mantener contacto con todas las fuerzas políticas en Linares, pero sí hemos creído conveniente empezar, lógicamente, por la figura del alcalde, me parece que es la representación que ostenta y, insisto, intentaremos en los próximos días tener contacto con absolutamente todas las fuerzas políticas en el mismo sentido, manifestarles nuestra preocupación y saber su opinión.